En realidad, un cabezal de ducha de buena calidad se sentirá agradable tanto en alta como en baja presión. Así que no hay razón para no darse una buena ducha y disfrutar también de todo el dinero que se va a ahorrar. ¿Lo ve? Las duchas de bajo flujo son extra eficientes y pueden reducir el consumo de agua en un hogar considerablemente, sin que note la diferencia. Algunas tienen inhibidores de flujo que se pueden invertir o remover para permitir que pase más agua en líneas de baja presión, permitiéndole lograr el flujo de agua correcto según la presión de agua que tenga. Otras tienen inhibidores que funcionan automáticamente. La buena noticia es que puede encontrar opciones buenísimas por menos de $20. La instalación generalmente es muy sencilla. Siga las instrucciones que vienen con su cabezal de ducha nuevo. Solo asegúrese de no desgastar la rosca. Claro está, si sus destrezas de plomería no son las mejores, consulte a un profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!